y seguimos lo que es en la feria del libro 2 en la ciudad de posada y estamos con una gran no solo escritora sino actriz actriz y tiene un recitado de poema dios mío cuando recita los poema que a mí se me caen las lágrimas cuando recita y encima sabe cantar es muy buena cantante y encima es la mamá de un gran amigo mío que es cocinero que es iván ortega que estamos con un muy buenas noches hola cómo está bueno feliz de encontrarte y de encontrarnos en este en esta reunión de escritores y al mismo tiempo de exposición de obras de los escritores más o menos de qué se trata este estanque es lectura en voz alta si somos digamos la sigla es eva talión pero por así por casualidad nomás y somos escritoras en voz alta o sea nuestro nuestro objetivo es rescatar el trabajo de las escritoras digamos para que se difunda sus obras y al mismo tiempo tratar de que se rescaten las obras inclusive de las escritoras que fueron pioneras en esta provincia porque haciendo te voy a decir así brevemente haciendo una investigación que caúl grungal por ejemplo que es un gran escrito un escritor que es que se afianjó también afianzó acá en como se llama en posadas y fue profesor del montoya todo eso hizo un trabajo de investigación sobre la literatura de misiones que va desde el 1500 hasta 1967 entonces y haciendo así un ojeo de todo encontrado que hasta el 1967 no se le ha nombrado a ninguna escritora fueron todos escritora fueron todos escritores bueno pero eso digamos viene la historia de las de las escritoras vienen de hace mucho tiempo entonces eso es lo que quiere eva o las escritoras en voz alta rescatar el trabajo y difundir las actividades de las escritoras de la provincia más o menos cuántas escritoras tiene la provincia de misión mira te digo que no hice todavía no hicimos una un trabajo estadístico con respecto a la al trabajo de las digamos la cantidad de escritoras pero si te digo que en estos últimos tiempos a digamos ha crecido la población de escritoras en la provincia y también digamos estamos y están 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 publicando las obras por ejemplo puedo decir de que la mayor cantidad de obras digamos o del género que más se cultiva es la poesía más o menos que es lo que le que es lo que le gusta más al público leer lo que es el tema de las escritoras mira la temática es digamos amplia porque están las novelas los cuentos la poesía yo creo que más inclinan muchas gentes por el cuento por la novela y la poesía viene a ser como como algo más exquisito que ya te tiene que gustar mucho para poder digamos estar yo por ejemplo comencé leyendo yo leía como una novela la poesía me pasaba leyendo poesía hasta que después también empecé a incursionar en la narrativa sé que también no sólo es escritora poeta sino que también actriz cuántas obras de teatro ha hecho en su vida mira mira ya creo que ya en el 67 hice la primera obra de teatro que fue como el rescate de la poesía nacida en el exilio y se llamó no te diré el lugar de donde vengo basado en en escritores que trabajaron de poetas que trabajaron el exilio que fueron desterrados y que trabajaron eso bueno después hice muchos unipersonal o sea mi especialidad son son unipersonales y teatralizo mis propios poemas con inserción del canto estaría lindo ver una muy buena actriz yo dije muy buena actriz teatralizando lo que es un poema de ellas yo lo he visto una vez que te digo que se me caían las lágrimas que si puede me gustaría que haga un pedacito chiquitito para lo que son la gente que no van a ver en estos momentos en verdad se va a trabajar con sombreros pero bueno es con sombreros bueno quédate en esta constelación de besos en este mes ardiente con mi risa y tus brazos celebrando el relámpago fluvial de nuestro cuerpo todo quédate en este resplandor de dicha en esta estación de fuego destruyamos los días que carcomen los besos celebremos la fuerza de todos los instantes con tu boca mojando mis orillas con mi cuerpo en ardientes marejadas conjugando el grito torrencial de la salud este es un poema de mi libro estación de fuego que lindo que lindo le digo se me está poniendo la piel de gallina yo te digo que a mí me encanta conocer los poemas y los teatralizas que es tan fuerte nos ponés tanta pasión de ese trabajo que haces que a mí me encanta todo lo que haces más o menos que le dejas a la gente que te van a ver por el canal de youtube o lo que es el facebook bueno yo digo digamos de que para para vivir para sentir y para escribir la poesía hay que leer mucho la lectura es fundamental para el crecimiento de todo escritor y bueno y seguir y no y no dejar de escribir hay que hacer como un juego la escritura levantarse o en algún momento del día dedicarse a leer y al mismo tiempo también a escribir y alguna página o si alguna persona una joven o a una mujer quiere integrar a este grupo si tenemos la página que se llama escritoras en voz alta y estamos esperando a todas las escritoras de la provincia que integren este grupo que trata de difundir el trabajo de todas las escritoras muchas gracias gracias a vos